¿Qué hay lagartijambos? Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con nuestra aventura aquí en los mundos del Far Cry To the Far Cry in the night Bueno, he estado mirando aquí, mientras estaba explorando y tal el mapita, que la verdad es que os lo enseño para que lo veáis lagartijambos El mapita está casi descubierto al 100%, solo quedaría una parte aquí, una pequeña parte aquí y otra pequeña parte aquí Donde se encuentran el último puesto y la última pira Pero me he dado cuenta de que había una de las cuevas, una de las cuevas que no era blanca, era así naranjita Y pone misión de la cueva y digo, pues coño, lo mejor es algo importante lagartijambos Y tengo que echarle un ojete, entonces digo, pues voy a grabarlo y luego enseño Y así, no sé si será misión principal o no lagartijambos Pero tiene pinta de que aquí pasa algo extraño Así que vamos allá, lagartijambos, venga, sin demora, vamos para adentro a la cuevecita Vale, pues sí tiene pinta, sí tiene pinta de ser una misión principal lagartijambos Punto de control, mira, pone punto de control, o sea que tal Cuevas, raíces llorosas Raíces llorosas Escapa de la cueva Ah, simplemente tengo que escapar Un leopardo, hostia, que guay Venga, vale O sea que la misión es escapar de la cueva y ya está O sea, me he metido para salir de ella Muy bien Eso está genial lagartijambos O sea, me he metido para salir de ella Vamos a ver que hay por aquí Joder Bueno, los voy señalando Para que luego no tengamos problemas Lagartijambos Uy No, sube, 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 sube Estoy oyendo pisadas No, sube, sube, sube otra vez Creo que voy a tener que bajar por otro lado Voy a tener que bajar por aquí De momento la cueva está petada de Udams Bueno, vamos a ver No, sube, sube, sube Puta Tu ascoas Que me cuentas Venga, voy a venir por donde vienen ellos Que quizás sea el mejor camino, ¿no? Lagartijambos O no Esto se rompe Vamos a ver Vamos a ver Sí, es como una misión tutorial Que me quemo palomo Que me quemo Vamos Sí, porque nos va enseñando Nos va enseñando todo lo que tenemos que hacer Y tal Pero bueno No está mal No está mal Venga, vale Seguimos Seguimos No, no, no Que me ven Vale, 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 vale Venga, vamos Vale, vale, vale O sea, que voy bien Ven por aquí No era necesario Pasar por delante de los tíos esos Y matarlos Venga, vale, vale ¡Venga, vale, vale Es cuando ven fuego Cuando ven fuego se alertan Ah copón Pero como han podido ver el fuego desde ahí Por el humillo Por el humillo que tira Míralos, míralos Hostia Vale, ese deja de ser un peligro No Me han pillado, me han pillado 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 pero la salida está aquí Oh yeah Oh yeah Pues nada Lo dicho era una misioncilla de estas tutorial Para que aprendamos a usar el gancho Y yo que sé Y para que sepamos el tema de las cuevas Y todas esas movidas Vale, pues nada Vamos a Vamos a ir a nuestra aldea Porque todo eso era una misión Y no creo que haya más misiones Ah mira, aquí hay otra misión de la cueva En serio me lo estás diciendo Y aquí otra Uy que cisco Bueno Vamos allá Vamos a volver a nuestra aldea Lagartijambos Y vamos a hablar Con 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 Taila Joder macho Nunca me acuerdo como se llama Ahora me acuerdo De Daisa Y de Yaima Pero no me acuerdo De la De la principal Nunca me acuerdo Como se llama Saila, joder Se llama Saila Vamos a hablar con Saila Que seguramente tenga una misión Para nosotros La cueva de huesos Pero esta no tiene No tiene pinta de ser misión principal Me parece a mi Lagartijambos Vamos a hablar con el chamán También Ah no, pues mira El chamán no tiene misión Para nosotros El chamán No tiene misión Para nosotros Vale, o sea que tenemos que ir A la misión Que nos ha mandado Saila Que es ahí Y como puedo llegar yo A ir rápidamente Desde aquí Desde aquí Lagartijambos Vamos allá Vamos a ver No sé si será misión principal O no Hombre, si se supone Que nos la mandan Los tíos estos Debería ser principal Debería ser Que rápido vamos a bajar por aquí Me voy a poner a mi lobito A mi dientes de sable Ah bueno Domé Domé un oso de las cavernas Lagartijambos La verdad es que me costaba Porque no sabía No sabía exactamente Cuáles son los osos panda Y cuáles son los osos de las cavernas Y siempre que intentaba O sea Me dediqué a domar osos Por así decirlo Y todos los que domaba Eran pandas Hasta que me di O sea, pardos Perdón Hasta que me di cuenta De que De que uno de los que domé Resultó ser Un oso de las cavernas Pero fue de coña En realidad Fue de coña Busca al cazador Gwyn ya ha desaparecido En la cueva de huesos Vale, bueno Tenemos que ir a una cueva Eso está claro Esta es la cueva Venga, vamos a ver Aquí hay bichos malos Lagartijambos A por él A por él Venga, tú solito Tú solito Bien Qué máquina que eres Que viene otro Que viene otro Venga ahí No me duran nada Los leones estos ya Quizá tigre de los cojones Madre mía Que lo estoy quemando todo Por Dios Voy a ir por aquí Ah, mira Si subió por aquí Subió por aquí O es lo que me parece a mí A ver Míralo Está aquí encerrado Que pasa campeón Tengo Si tengo Tengo plantas Mata los animales De la cueva Hostia Que es un diente de sable O qué Esos son mierdas No has atacado Joder Se ha cargado el león El jambete Venga, vamos Venga, campeón De nada, tío Espero que sepas pagármelo Joder, macho Pues otra cueva completada Lagartijampos Hoy va de cuevas la cosa Sin quererlo Ni beberlo Va de cuevas la cosa Venga, vale Pues continuamos Vaya misión Vaya misión fácil Lagartijampos Venga, vamos a volver al poblado Vamos a volver Mira, ahora sí tenemos Misión del chamán Y si tenemos Misión del chamán Quiere decir Que Si tenemos Misión del chamán Es que Hay misión del chamán Tomanas Debería ir a hablar con Antes de nada Debería ir a hablar con Con el señor Da Con el Udam Este que tenemos aquí En la tribu Porque Tiene cositas Para desbloquearnos Si Estoy buscando al Udam No fastidies Tócate los huevos Pues muy mal Muy mal Sin mi permiso ¿Por qué hacéis estas cosas Sin mi permiso? A ver ¿Quién nos ha dicho a vosotros Que me cago en todo La madre que os parió? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde tengo que ir? Pero si se lo llevan aquí Al otro lado del mapa La madre que los parió La artijambo Se llevan al señor Da ¿Lo van a ahogar? ¿Lo van a sacrificar? Como un pobre corderete Venga Vamos a por él Vamos Espérate a ver Que estás buena ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Mira Tenemos aquí Una secundaria Rápida Eh Pero si le he lanzado Venga Ya te puedes ir Chavalote Es por aquí detrás Pero yo no puedo ir Por aquí detrás Uy Que camino más complicado Pero será posible ¿En serio? Luego paso yo por ahí ¿Me estás diciendo? De verdad Que tengo que dar Toda la puta vuelta Hostia tú Que me he ido por el lado Que no era Que tengo que dar la vuelta Por el otro lado No puede ser No Hay un camino Por aquí Mira Hay un camino Por aquí Ah vale Que puedo pasar Por encima Vale 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 Cuidado que viene el jaguar Cuidado que viene el jaguar Va por nosotros Está cagaico de miedo Venga 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 por aquí tiene que ser Sí Míralo Ahí arriba tiene que estar Seguro Vale 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 Pero para rescatarlo Tengo que Que matar a los Gwynja No creo No creo ¿No? Como llego yo ahí ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Venga vale Ahí va Ah que puta locura Chaval ¿En serio? Eh ¿Pero qué pasa aquí? Vale Que me ahogo Uy Esa la voy a tener que colocar luego Tengo que ir primero A los que están debajo del agua Claro Me imagino Vaya Tenemos un pez toca pelotas Venga Ya puedo Venga Buen rollo Pero el pez toca pelota Sigue aquí Tocando las pelotas ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? No puedo salir de aquí Joder No Me voy a quedar aquí De por vida Y me voy a morir ¿Cómo mierda salgo de aquí? ¿Con el gancho? No Con el gancho ¿No? Pues sí Me lo estás diciendo ¿En serio? Hostia Que sí puedo salir Que por aquí hay subida Hostia Venga tú Venga compadre Te he salvado Pero bien salvado ¿Sabes? ¡No! ¡Ir pago de aquí! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Encleque extraño me ha llamado lagartijal Madre mía, 12 trabajos Has ganado un trofeo, 12 trabajos ¿Qué significa 12 trabajos? Bueno, pues hemos salvado a Da Hemos salvado a Da Vale, pues Joder, lo querían matar, macho Pues lo vamos a dejar aquí, lagartijal Lo vamos a dejar aquí, creo que sí era una misión principal Creo que sí era parte de la historia Parte de la historia Para continuar nuestra historia Lo vamos a dejar aquí Aún así me gustaría volver a hablar con él En el siguiente capítulo Para ver si nos da una misión él mismo Para poder Para poder desbloquear sus habilidades Porque como veis están bloqueadas Y es porque le tenemos que construir una choza Así que algo extraño pasa aquí Pues nada, lo dejamos aquí, lagartijal Muchas gracias por haber estado conmigo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!